como antidemocráticos y discriminatorios. Bueno, es decirle que el Comité Pro Santa Cruz, no, en el Comité no ha existido ningún tipo de elección, ha habido un pedazo por parte de grupos de poder, esos grupos oscuros, esos grupos políticos que han estado realmente manejando esta situación, increíble pero cierto, a nosotros no nos han tomado en cuenta, no nos toman en cuenta porque somos de barrio, porque somos gente humilde, gente sencilla, imagínense si a un vicerrector lo han hecho a un lado por ser morenito, de repente por ser una persona humilde, a un gran líder del transporte, lo han eliminado de toda posibilidad de participar y ha quedado uno solo, designado ya al dedo, todo preparado, entonces significa que el Comité Pro Santa Cruz no nos representa para nada. Aquí no se ve mucho el civismo, no se ve el tema patriotismo, lo que sí se ve es aquí intereses personales, institucionales e intereses sobre todo de grupos de poderes que aquí se han dado cuenta que sí tienen poder. Fue una elección a dedo de dos grupos de poder que se han puesto de acuerdo y obviamente ahí lo que se vio efectivamente fue el racismo, la discriminación, no hay democracia. Dice en el artículo número 20 de su reglamento que la votación debe ser presencial. En el caso de enfermedad se puede delegar a un representante con un poder, se tiene que llegar ante la Junta Electoral, pero este caso no acontece en lo que pasó con el gobernador porque llevó el hijo dos votos del abuelito de él y lógicamente el gobernador no está enfermo, él está detenido preventivamente, que no se acoge a la figura jurídica que dice el reglamento en su artículo 20. Han demostrado esta temporada de que es una institución discriminadora, ahí no entran los negritos, ahí no entran los que no son sarquitos. Por lo tanto, los cruceños debemos repensar el rol de Santa Cruz como locomotora económica, pero también cuál va a ser la participación política en el país. Y desde Andecruz aseguran no sentirse representados por el Comité Cívico.